¡Se sienten! ¡Se sienten! ¡Se sienten! Por apoyo, por estarnos cuidando. Mañana termina y vamos a esperar a las casas con tranquilidad. Más de ocho horas de una segunda jornada de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Su futuro político, un misterio. Pero horas antes, en esta sala, las señales para el comunista eran críticas. Esta pena podría ser hasta 15 años. La Fiscalía ha hecho una lectura parcial y antojadiza. Para el Consejo de Defensa del Estado, la corrupción no posee colores políticos. La Fiscalía acusó un móvil político tras las millonarias contrataciones de insumos médicos durante la pandemia. Un eventual caso de corrupción donde Jadwe no solo arriesgaría altas penas, sino también la prisión preventiva. Hice relación con una campaña electoral que estaba en ese momento en el año 2021 y que era la motivación primera para evitar ser expuesto como un gestor ineficiente. No solo los antecedentes de los trabajos con la empresa Best Quality estuvieron sobre la mesa, sino también se sumaron en paralelo las eventuales irregularidades en la adquisición del polémico medicamento para combatir el coronavirus interferón. Daniel Moraga le escribe a Daniel Jadwe. ¿Estás claro de que lo más probable es que no pasemos la fase experimental con la U de Concepción? ¿Y es que no nos mandan presos por usar medicamentos no registrados? Daniel Jadwe, lo vemos el lunes. Vamos a pedir probablemente que el alcalde quede sin cautelar o con cautelar de baja intensidad. La jueza dará su veredicto este viernes en el Centro de Justicia. Lugar que se convirtió en la sede de la militancia comunista que incondicionalmente entregó su apoyo al jefe comunal. Un gesto que aumenta la tensión entre el gobierno y el partido de Jadwe. La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras. El llamado de atención del subsecretario Manuel Monsalve indignó a la colectividad liderada por Lautaro Carmona. Menos menos le puso barra brava, digamos así, porque si no tendrían que vernos los carnés y dejarnos fuera en la entrada de los estadios. Es de verdad exagerar, porque puede rayar, puede rayar, no digo que sea, en impedir la libertad de opinión. Para el gobierno, para las fuerzas progresistas, cuidar la autonomía del poder del Estado como es la justicia, es cuidar la democracia. El arte de gobernar es la capacidad de navegar en los entredichos y las tensiones sin perder el norte. En plena campaña municipal, cuando justamente las fuerzas de gobierno buscan mantener recoleta, este gesto del PC complica. Pero, no sería lo único que pondrían aprietos al oficialismo. Meganoticias accedió a la declaración de una de las dueñas de la empresa B Exponencial, quien también denunció irregularidades por parte del alcalde Daniel Jaue. La bomba, el actual concejal y futuro candidato a la comuna, el comunista Fares Jaue, habría tenido conocimiento de la adquisición de estos insumos médicos. ¿Tenía conocimiento de estos convenios Fares Jaue? Le he repetido con mucho respeto que no voy a dar declaraciones hoy día. ¿Podría salpicar este antecedente a la campaña? Todo aquello que tenga que ver con el proceso de formalización que se está llevando a cabo, del rol que cumplía el alcalde Daniel Jaue en la Asociación Chilena de Farmacias Populares, es un tema que nosotros entendemos no es ni vinculante, ni mucho menos pudiera pretenderse vincularlo con lo que es el acuerdo y el pacto suscrito. Horas críticas para el futuro del alcalde Daniel Jaue. Este viernes, la última etapa de esta formalización, que golpea a las fuerzas de gobierno.